Voz de los Animales La Unión Nace por idea de un grupo de personas defensoras de animales callejeros los cuales están saliendo varias noches a darles concentrados y a hacer más extensa esta invitación a los unitenses Jackson es uno de los integrantes y nos cuenta más del tema Bueno en realidad nosotros somos un grupo independiente de amigos y de personas que estamos encariñados con la parte de los animales en especial con la problemática que hay acá en nuestro municipio del abandono de los perros al cual tal vez algunas administraciones no le han prestado la suficiente atención Bueno nosotros empezamos realmente un grupo de amigos hace aproximadamente unos ocho meses quisimos conformar una fundación pero realmente pues las cosas no se dieron por diversos motivos ya nuevamente nos reunimos cuatro amigos a los cuales nos gusta mucho este tema de la protección animal y ya entre nosotros formamos el grupo convocamos más personas para que vinieran siempre voluntarios y sin ningún ánimo de lucro para continuar con este proyecto Bueno en realidad nosotros el tiempo que sacamos es casi toda la semana a pesar de que muchos trabajamos, estudiamos nosotros tratamos de reunirnos de sacar el tiempo de pronto sacrificando otras cosas para poder tener esa voz por estas criaturas por estos animales sintientes e indefensos Él le hace una invitación a la administración municipal y a la empresa privada para que los apoyen con esta idea para sacarla adelante Bueno en realidad ese nombre no tanto mío sino del grupo que estamos conformados que llama Voz de los Animales La Unión por la cual también nos pueden encontrar en Facebook Bueno en realidad nosotros lo que pretendemos es llegar a la administración pública a las empresas privadas a todas las personas que de una u otra manera nos quieran colaborar desinteresadamente como lo decía anteriormente para así seguir con esta bella labor queremos que se nos unan todos los niños, los jóvenes, los adultos haciendo énfasis, eso sí en la adopción en la adopción es lo principal acá porque este problema apenas está comenzando en nuestro municipio y no queremos que este problema realmente se haga más gigantesco como lo ha sucedido en otros municipios y en otras ciudades La idea es poder contar con la UMATA poder contar con la Dirección Local de Salud poder contar con la Administración Municipal poder contar con la Policía poder contar con los bomberos poder contar con toda la comunidad porque como decía anteriormente este es un problema que nos aqueja a todos y este es un problema que le podemos dar solución fácilmente no queremos ver más animales en la calle maltratados ni envenenados no hablo única y exclusivamente de los perros también hay gatos y como hemos podido observar también hay caballitos que los tienen en mal estado fuera de eso queremos igualmente que las instituciones todas las instituciones de acá de nuestro municipio estén pendientes nosotros queremos hacer extensiva esta invitación y todo lo que tenemos planteado en este proyecto que ya hemos venido desarrollando también en las veredas en el corregimiento de Mesopotamia y a todas las partes donde sea posible pero al igual esto tiene que ser mancomunadamente esto no es un problema únicamente ni de la Administración ni de unos cuantos este es un problema que es de todos también le hace un llamado de atención a los habitantes del municipio de la Unión que sean responsables con sus mascotas al momento de comprarlas las tengan con mucha responsabilidad y cariño y si no las quieren tener entregarlas en adopción no arrojarlas a las calles bueno en realidad ya tenemos algunos perritos que se han operado que están en adopción y lo que necesitamos es es que siente que tenga un gran corazón y que le quiera dar una segunda oportunidad a un angelito de estos peludos que ellos no tienen la culpa de nada de dar de pronto con personas desalmadas que los han tirado a la calle por diferentes razones entonces igualmente como les decía ahora tenemos el grupo en Facebook se llama Voz de los Animales La Unión la foto precisamente está una imagen del pueblo y una cara triste de un perrito esas caras no las queremos ver más acá en nuestro municipio y ojalá que fuera posible en Colombia y en el mundo entonces se pueden por medio de la página se pueden comunicar con cualquiera de los integrantes gracias a Dios ya vemos muchas personas y esperamos que sean muchas más gracias gracias a Dios